... Con la palotina llegada de 1200 tropas de la Guardia Nacional a los más de 4000 kilómetros de frontera que comparten México y los Estados Unidos, y los 250 de estas tropas que patrullarán la frontera del sur del estado de Texas, residentes que radican en esta frontera se encuentran en pro y en contra de esta medida de la administración del presidente Barack Obama. Es un alivio que venga de la Guardia Nacional. Por la tanta violencia que hay, ¿verdad? Pues no tanto de los indocumentados. Son los que trabajan. Y no, proteger como de armas y eso, pero no para lo demás. Con una frontera tejana que tiene más de 1500 kilómetros, dividida por un río bravo. Hoy, con la próxima llegada de la Guardia Nacional, inmigrantes que intenten cruzar la frontera serán forzados a buscar rutas más peligrosas. El río es muy traidor, la corriente va muy fuerte. Mucha gente ha perdido la vida tratando de cruzar el río. Y esa es la cuenca del río bravo. A mis espaldas, Miguel Alemán, Tamaulipas. Y aquí Roma, Texas, del lado tejano de la frontera. Aquí no hay barda, pero está un río bravo tres veces más ancho tras el paso del huracán Alex, que es casi prácticamente imposible. Un suicidio el tratar de cruzarlo sin bote y como lo hacen los inmigrantes que tratan de llegar a este lado de la frontera. Es que aquí en donde un país termina y el otro comienza, el debate inmigratorio tiene varias caras. No todo es blanco y negro, no todo es el inmigrante contra la patrulla fronteriza. Soldados contra traficantes. Aquí, hasta los que visten de ver y portan placa federal en el pecho, corren mucho, mucho peligro. Unos spikes. Ajá, sí, 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 picos. Sí, unos picos que avientan, les han tirado piedra, desinflar nuestras llantas. Por su parte, las misiones diplomáticas mexicanas se declaran listas para atender las necesidades de con nacionales que se vean afectados por el patrullaje de los soldados de la Guardia Nacional aquí en esta frontera. Tenemos instrumentos internacionales tratados y tenemos un departamento de protección en el consulado que está pendiente las 24 horas del día, los 7 días de la semana de todo el año, para atender cualquier llamado en el caso de una violación de derechos humanos de nuestros nacionales. Pero según es oficial, ni todos los recursos diplomáticos, ni el despliego de tropas y oficiales en la frontera pueden salvar vidas de inmigrantes. Yo creo que educación para los inmigrantes que están queriendo venir aquí legalmente, que se eduquen en los peligros que es venir aquí. Esto, al final, depende del mismo paisano o paisana que decir enfrentarla. Reportando la frontera sur con Estados Unidos, aquí en Roma, Texas, con la frontera con Miguel Alimán, Tamaulipas. Con imágenes de Germán Aparicio, Francisco Villalobos, enviados especiales, Noticieros Televisa.